El grito de Texcoco, si al aeropuerto llamó, escucha, el pueblo está en la lucha. Se realizó la marcha para exigirle al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que retome la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Vespidos de negro, porque la democracia está de luto, la denominada marcha fifi partió del ángel de la independencia al zócalo capitalino sobre paseo de la reforma. Salvador Salinas, quien portaba una playera negra con el mensaje almohadilla no soy Chairo, explicó, no estamos de acuerdo con la consulta mañana.